Música Y lo puse y vuelve a repetir Otra vez y otra vez Luego Entonces se queda aquí No se des様 Me se seinen como 20 veces 24 veces Se Budgeten unos tiempos Para whatsapp hay que hacer un final con el solo hay que hacer un final hay que hacer un final así para que acabe y ya